Es decir, el plazo máximo para la obtención del permiso de funcionamiento es hasta el día 31 de octubre del 2017. Plazo hasta el cual las personas deberán, de acuerdo a las diferentes categorías que regula el Ministerio del Interior, las cuales básicamente son ocho, cumplir con los requisitos que señala la ley y de tal forma que deberán de seguir el procedimiento que se requiere para de esta forma poder obtener su permiso de funcionamiento. Es importante en este sentido establecer cuáles son los requisitos. En los casos de los centros de tolerancia, centros nocturnos para mayores de 18 años, licoreras y hospedajes, los requisitos son los siguientes. Permiso de uso del suelo, patente municipal, permiso de cuerpo de bomberos, declaración juramentada que exprese que los fondos y los activos utilizados, directa o indirectamente en el local o establecimiento correspondiente, no provienen de actividades ilícitas, tales como narcotráfico, y que el propietario no se haya dedicado y no se dedique al testaferrismo. En el caso de restaurantes, cafeterías, comidas rápidas y panaderías, se requiere patente municipal y permiso de cuerpo de bomberos. En el caso de tienda de abarrotes, supermercados, micromercados y minimarques, se requiere la patente municipal, el RUG o RICE. De la misma forma, en los anteriores establecimientos que anunciábamos, restaurantes, cafeterías, comidas rápidas y panaderías, adicional a la patente municipal y el cuerpo de bomberos, el respectivo RUG o RICE. Los costos en los establecimientos son los siguientes. Centros de tolerancia, 500 dólares. Centros nocturnos para mayores de 18 años, 250 dólares. Restaurantes, panaderías, comidas rápidas, 50 dólares. Licoreras, tiendas de abarrotes, minimarques, micromercados, 20 dólares. El procedimiento es el siguiente. Las personas tienen que ingresar a la página del Ministerio del Interior, que es la página www.mdi.gov.ec. seleccionar el link, permiso de funcionamiento, crear una cuenta en los casos que no se hayan creado las cuentas, ingresar a la cuenta con su usuario y contraseña, registrar el establecimiento para el cual se esté regulando, tramitar en los casos de nuevo permiso, tramitar el nuevo permiso, subir escaneando los documentos que ya se han hecho a la opción anteriormente, imprimir del sistema el código de pago que será cancelado en el Banco del Pacífico, y el tiempo de espera para obtener el permiso es entre 48 y 72 horas. Se imprime el permiso anual de funcionamiento y se lo tiene que ubicar en un lugar visible. Ese es todo el trámite que se tiene que seguir, con la excepción de los establecimientos que requieran inspección por parte del Ministerio del Interior. Es importante manifestar que a partir del 31 de octubre se hará un reseteo a la página del Ministerio del Interior. En tal consideración, las personas que no hayan impreso su código de pago y realizado el pago respectivo, porque una vez que se realiza el pago, inmediatamente se arroja el permiso por parte de la página del Ministerio del Interior, deberán hacer caso contrario. A partir del 31 de octubre del presente año, se borrarán todos los datos que consten en el sistema. Y de la misma forma se impondrán las sanciones a las cuales haya lugar. De la misma forma, las personas que hayan realizado el pago respectivo y en la página del Ministerio del Interior, después de que hayan transcurrido 72 horas, aún no hayan podido imprimir su permiso respectivo, tienen que acercarse hasta el Departamento Financiero de la Gobernación de Cotopaxi para que se eleve en consulta al Ministerio del Interior su trámite, su caso concreto, y de esta forma se pueda viabilizar su permiso y no se borre del sistema toda la información que ya ha sido generada. Esa es la información que tenemos que transmitir, de importancia para todos los establecimientos comerciales que tenemos en el cantón de Atacún, en la provincia de Cotopaxi, y que por supuesto siempre hacer el llamado y la invitación cordial a la ciudadanía a mantener todos sus documentos en el club. ¡Gracias!